Bien, veíamos entonces los diseños preliminares de estas estaciones tubo, donde se ve todo el equipamiento, las puertas corredizas automáticas, los lugares de asientos, la climatización, la iluminación artificial, lógicamente los paneles de información sobre las líneas de ómnibus y eventualmente este corte que nos muestra la compatibilidad de niveles para poder, ellos le dicen metronizar, o sea, que toda la ciudad se maneje con el metrobús o el ómnibus. Acá vemos claramente una de las estaciones tubos, la de Plaza Osorio. En este extremo vemos el acceso para ciudadanos normales con las lectoras de las tarjetas SUBE y los correspondientes molinetes y la activación de las puertas automáticas para el caso de la estación climatizada. En el otro extremo veremos la plataforma de acceso de la silla de ruedas. Acá vemos un modelo de ómnibus vía articulado que lógicamente necesita un diseño especial vial para poder girar adecuadamente. Acá vemos el acceso de la plataforma de la silla de ruedas y presten atención a que en este caso no hay molinetes, o sea que los discapacitados tienen un subsidio especial para el transporte. Acá vemos claramente cuando combinan una estación con el acceso para común, sí tienen el molinete. Para la silla de ruedas no. Acá vemos el resultado de un relevamiento muy importante que se hizo en Curitiba, donde se puede ver la comparación de la eficiencia funcional entre el transporte público de pasajeros, acá expresado en dos ómnibus, y el transporte particular de pasajeros. Este es un ómnibus vía articulado que tiene una capacidad máxima de 270 pasajeros, y este es un articulado simple con 160. Entre los dos, el metrobús transporta 430 personas. Y en todos estos autos que corresponden a la magnitud de igual tamaño, solamente se están transportando 22 personas, incluidas taxis y motos, a un promedio de ocupación de 1,2 pasajeros por vehículo, contra los 430. Entonces, se ve claramente cómo, en términos de fluidez del tráfico y en términos de contaminación ambiental, el transporte público de pasajeros resulta mucho más eficiente que el transporte particular de pasajeros. Acá veremos cómo se han peatonalizado algunas zonas de la ciudad con intervenciones de pavimentación para peatones, iluminación, floreros y otros tipos de equipamiento urbanos en seis manzanas, que en la actualidad son 15, de este programa que comenzó la peatonalización en 1972. Cómo se han ido agregando elementos de equipamiento urbano y se han ido peatonalizando de manera parcial algunas calles donde están cerradas al tráfico en algunas horas del día, que permiten la realización de estas actividades de carácter cultural popular. Acá se ven las calles comerciales, etcétera, como en una ciudad de las nuestras con sus peatonales. Acá vemos lo que decíamos, la integración de transporte público y servicios gubernamentales, tales como estos pequeños centros de atención primaria de la salud, los vacunatorios, por ejemplo, el rapipago y su banco con su cajero automático, la terminal de correos, una delegación del ANSES, una delegación del registro civil, de la AFIP, por ejemplo, lógicamente un pequeño destacamento policial por razones de seguridad, porque ahí hay mucho movimiento de pasajeros, pero digamos que estas calles de ciudadanía resuelven la descentralización de los servicios gubernamentales utilizando la misma infraestructura de la terminal de transporte. Entonces es una terminal híbrida de transportes y de servicios sociales. Con respecto al medio ambiente hicimos referencia que fue una preocupación del arquitecto Jaime Lerner la maximización del área verde por cada habitante y entonces Curitiba desarrolló a partir de su cinturón verde una serie de espacios públicos y de parques muy importantes donde se logra este número de referencia. Entonces este indicador le está expresando la cantidad de metros cuadrados que por ciudadano, es decir, si un ciudadano va a un parque podría disponer para él solo de un área de 7 por 8, de 56 a 58 metros cuadrados. Eso da una idea de la cantidad de espacio verde disponible que hay para las actividades de esparcimiento y recreación y estas superficies están distribuidas por toda la ciudad como vemos en estas imágenes a continuación. Este es el parque de la... parque alemán se llama, entonces un parque temático de la comunidad alemana dentro de estos inmigrantes. es el parque de la comunidad polaca, hay un parque acuático en una ex cantera de áridos. Acá está, digamos, una distribución de la zonificación del suelo en 42 zonas y están distribuidas para que ustedes después las lean con detenimiento y con prolijidad. también hay una serie de vías no vehiculares interparques que vinculan distintos parques para recorrerse a pie, para hacer deporte, correr, etcétera, o en bicicleta. Porque hay todo un plan de uso de la bicicleta, estimular el uso de la bicicleta como complemento del transporte público de pasajeros. Y entonces la dedicación de zonas exclusivas para bicicletas es parte de este plan de ciclovías que tiene ya varias décadas en Curitiba. También, lógicamente, la zonificación de las distintas velocidades del tráfico. Y el plan de las veredas, seguramente recordarán que una de las críticas importantes que se le hizo a la ciudad de Brasilia fue la priorización excesivamente desproporcionada del tránsito vehicular en desmedro del tránsito peatonal. Bueno, entonces, en Curitiba hay todo un plan de construcción de veredas para promover, ya que el trabajo queda cerca de la vivienda para que la gente circule a pie. Y entonces, el plan de las aceras, mejorando la accesibilidad en el caso de los discapacitados, mejorando la iluminación para poder tener zonas seguras. mejorando la textura de las aceras para evitar, digamos, accidentes y que, a su vez, las aceras retengan el agua de lluvia y la usen para, la canalicen para los espacios verdes que tienen al lado. Entonces, en definitiva, aquí se tiene una clara visión de la ecuación de equilibrio entre desarrollo, densidad y calidad bioambiental y bioclimática. Porque todas estas líneas de tensión, de aumento de la densidad, siempre están complementadas e infiltradas por las zonas verdes que tiene la ciudad. Este es el Parque Barigui, que forma parte de este cinturón verde. Esta es una vista panorámica de la escala de la ciudad comparada con las escalas de los espacios verdes y de los espejos de agua. Aquí tenemos una visión de la zona de los alrededores del centro donde se localiza, en este caso, es el Museo Oscar Niemeyer. Otra vista de la ciudad, donde siempre se ve esta infiltración de los espacios verdes. Este es el Jardín Botánico de la ciudad en uno de los parques públicos. Esta es una de las tantas plazas que hay, arbolada generosamente, en este caso particular, con un lapacho amarillo, la Plaza Ruy Barbosa. Este, dentro del Parque Tingui, es el Memorial Ucraniano, el Memorial de la Comunidad Ucraniana. Con una alegoría a las construcciones típicas de esa comunidad. Este es el Parque Japonés, el Parque Japón, Plaza Japón. Parecido al Parque Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, con el mismo estilo. La diferencia es que este es un poco más chico. El Parque Japonés de la Ciudad de Buenos Aires es extraordinariamente importante. Dicen que es el Parque Japonés más importante fuera de Japón del mundo. Este es el Bosque Portugal, en el Paseo Público, que es el parque más importante y más antiguo que tiene la ciudad de Curitiba. Esta es la Universidad Federal de Paraná, que es la Universidad de Curitiba. Este es el Museo Oscar Niemeyer, con el acceso por la rampa al que hacíamos referencia. Este es el acceso al mismo museo, con la terminal tubo, la parada de ómnibus, que permite el acceso al museo. Bien, vamos a recordar entonces los patrones, reducir el uso del automóvil, vivir cerca del trabajo y la gestión de los residuos sólidos urbanos, fundados todas en una muy buena ecuación de corresponsabilidad ciudadana. Es así entonces que los epistemes sobre los que se funda el trabajo de Lerner son movilidad, con esta organización del transporte público de pasajeros y la reducción del uso del automóvil, la sostenibilidad de la ciudad en términos de funcionamiento a propósito de la descentralización de los servicios del centro y la localización de los trabajos cerca de las viviendas y una sociodiversidad. Entonces, movilidad, sostenibilidad y sociodiversidad es el secreto para utilizar una estrategia complementaria y jamás disputar el mismo espacio, sino hacer usos híbridos y mixturados del espacio. Entonces, la ciudad es una estructura vital donde se habita y se trabaja conjuntamente. Y en esta sociodiversidad se aumentan los grados de eficiencia cuando se mixturan los niveles de ingresos, las edades, las funciones. Así es como resulta más humana la ciudad. Y entonces, parte de esta mixtura la vemos expresada en las distintas composiciones que tiene el Producto Bruto. La administración pública solamente es un 21% de la población, el comercio el 17%, actividades administrativas 32%, industrias de transformación 9% y así sucesivamente. Vemos que hay mucha diversidad y es una amplia gama de factores distintos los que componen este gran presupuesto. Y aquí vemos a Jaime Lerner, quien lidera un equipo creado en 1965 y denominado el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba, que es el equipo encabezado por este arquitecto y urbanista que le dio forma e implementó todos los servicios y todos los sistemas urbanos que describimos para Curitiba.